Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les traigo este video bastante rápido y espontáneo para darles una buena noticia y es que ha sido confirmada la temporada 4 de los 7 pecados capitales para Netflix. Sí, como escuchan, rápidamente estando actualmente a la mitad de la temporada 4, tenemos confirmación de que esta estará disponible en Netflix y seguramente en español latino, algo que muchos quieren y que otros tantos ni siquiera ven la temporada actualmente para luego poder verla con toda la calidad que Netflix ofrece. Esta noticia fue revelada, aunque bastante encubierta, en un pequeño trailer que la cuenta oficial de Netflix subió a su cuenta de YouTube, su cuenta de Latinoamérica. En este trailer, además de Nanatsu, podemos ver diferentes animes que formarán parte de la plataforma en este 2021. Pasa muy desapercibido, puesto que como son muchos y el trailer dura poco más de un minuto, la escena de Nanatsu medio como que se esconde entre tantas, pero en el segundo 40, 49 más o menos por ahí, podemos observar a nuestro ricolino Meliodas en una escena de la temporada 4, confirmando así la inclusión de Nanatsu no Taizai este año 2021 en Netflix. Si bien es muy pronto para lanzar información a los cuatro vientos, decidí subir video para que ya la información quede, puesto que luego la verán por ahí, en alguna red social, y comenzarán las dudas. De esta forma, con este video, no tendrán duda alguna y solo queda esperar más información. Con respecto a lo que sería el doblaje al audio latino, la verdad es que aún es incierto, aunque obviamente lo más probable es que dentro de poco tiempo comiencen a trabajar en eso. La temporada 4 oficial finaliza creo en junio o julio, por lo que la temporada 4 en español latino Netflix estaría disponible tal vez en octubre. Obvio esto es medio especulativo, pero me baso en anteriores estrenos, exceptuando el del año pasado que debido a la pandemia fue muy atrasado. Con respecto a esto último, el tema de la pandemia se sabe y es de público conocimiento que hay una segunda ola, pero esperemos que esto no afecte el desarrollo del doblaje, para que todas esas personas que desean ver la temporada 4 en español latino puedan hacerlo y escuchar esas voces que tanto nos gustan. En fin, no tengo mucho más para agregar, puesto que claramente aún no hay fecha de estreno ni nada por el estilo. Les recomiendo me sigan en Instagram y Twitter, puesto que por ahí si tienen alguna duda pueden preguntarme, mayormente en Twitter, donde me es más fácil responderles. Recuerden dejar su pulgar arriba, puesto que eso me ayuda muchísimo y compartan este video con sus amigos y sus redes sociales. Expandiéndolo, ayudarán a las demás personas a aclarar sus dudas sobre la temporada 4 en español latino. ¡Los quiero jovenazos! Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adiós.